Pásame, Gio Caminito de cristal Mi dulce río Canto azul que busca el mar Tata upá, quillor, quillor, quillor Tata upá, quillor, quillor, quillor Rema que rema La luna llena Medallón sobre el palma Tata upá, quillor, quillor, quillor Tata upá, quillor, quillor, quillor Tata upá, quillor, quillor, quillor Canoita que te vas Destino que anda Hombre río y soledad Tata upá, quillor, quillor, quillor Tata upá, quillor, quillor, quillor Tata upá, quillor, quillor La luna llena Quillor Quillor Quiet Gracias.